Continuamos con esto que dice así Homenaje Homenaje a Colombia La República Colombiana ¡Ajá! ¡Qué rico! ¡Samsa! Cuesta creer que no es mentira Estás aquí después de tanto tiempo Si hay cosa que yo daba por perdida Es que un día volviéramos a vernos Quiero saber hoy de tu vida ¿Qué pasó? Fue desde el momento en que partiste Dime si te ha sanado bien la herida Si eres feliz como dice la gente Escucha, te digo la verdad Me alegra verte Pero daría Dios Por retenerte ¡Qué rico! Y es que nunca pude dejarte amarte Facasó el intento por olvidarte Desde el momento en que partiste Cierra mi herida Cierra mi herida Y dame los sueños que me negaste Hacerme feliz Hacerme feliz Oye mi amor Solo te voy a pedir una cosa Amo feliz Que sea la última vez Que lo dicen siempre Que no daría yo Por retenerte mujer Si hay cosa que yo daba por perdida Que si un día volviéramos a vernos Que no daría yo Por retenerte mujer ¡Santro solar! ¡Santro solar! ¡Musheros! Manos, no vienes, calentó La palma ¡Tú suena, mi sabio! ¡Hasta la palma! Así con sus emociones Si me besas al amanecer, si me besas ya no quedan dudas Que tu amor es tan grande como el mar, en tu labio no solo hay dulzura A mí me da la felicidad, en tu el aire en tus ojos no Que no me sientas en la despedida La magia de tus besos, me tiene como loco, me tiene como un tonto Y ya no sé qué hacer La magia de tus besos, es el único tesoro, es lo que más adoro Te voy a ver Yo tengo la llave de tu corazón, dentro por la noche salgo con el sol Tú no sabes cuando me duele cariño, cuando me estás conmigo Yo tengo la llave de tu corazón, dentro por la noche salgo con el sol Yo tengo la llave de tu corazón, dentro por la noche salgo con el sol Yo tengo la llave, yo tengo la llave, yo tengo la llave, yo tengo la llave Yo tengo un corazón en mi grave Oye, para todas las personas enamoradas que vinieron a gozar el día de hoy aquí A local que está de moda, 1111 Club Que rico Todo el mundo cantándolo conmigo, por favor Estoy viviendo A dream Me siento único dueño It's a dream El amor Del amor Una vida Así sucedió Ausente las palabras, mi cuerpo vibró Cuando su mano toqué, el cielo miré El brillo de sus ojos, su labio me sé Y así como se fue, así vendrás Y darás de dicha que el tiempo traerá Hoy te espero porque el sueño de mi vida imagino Es el mismo sueño que tu amor me inspiró Que tu amor me enseñó Cuando vengas, sé que vendrás A vivir nuestro sueño, a hacerlo de verdad Oh yeah Como se usa la salsa Al estilo de ensamble Y no hay más nada Quiero que tú me lleves ¡Qué rico! Quiero que tú me lleves ¡Eso es! Que tú nunca me lleves ¡11-11 Club! Siempre, siempre, siempre Quiero que tú me lleves ¿A dónde, mi amor? Quiero que tú me lleves Déjame, llame, llame, llame Que tú nunca me lleves Por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me lleves Llegarme al local que está de moda Quiero que tú me lleves ¡Aquí! Y que tú nunca me lleves ¡A 11-11 Club! Siempre, siempre Quiero que tú me lleves ¡Oye, mi amor! Quiero que tú me lleves ¡Llévame, llévame! Y que tú nunca me lleves Siempre, siempre Quiero que tú me lleves ¡A dónde! Quiero que tú me lleves Llegarme, llame, llame, llame Quiero que tú me lleves Llegarme, llame, llame, llame Por siempre, siempre, siempre A mí Te descansaré De esperarte Oye Siempre Sé que sigo siendo el primero Tu único y verdadero No descansaré De esperarte Siempre Si es que nunca te fallé Nunca te fallé No descansaré De esperarte Siempre No descansaré No desmayaré Hasta que al fin Puedo verte Alé, lé, lé Mi amor ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Esta el aplauso! Once, once Recordando los éxitos de ayer, hoy y de siempre Recordando a los titanes y al grupo Nietzsche Por supuesto que sí Para la gente que le gusta la salsa de la buena, maestro Salsa colombiana Salsa del recuerdo Para que vos sepan a que disfrutes Solo aquí en el local que está de moda, maestro Omar Girondo En el once, once Al estilo de ensamble Hoy es noche de ensamble Para recordar, maestro Si, porرجamos a los colombianos . ¡Gracias!